Para contribuir de la mejor manera posible a conservar el medio ambiente y luchar contra el cambio climático, el pueblo saharaui también pone su granito de arena y empieza a asumir su responsabilidad como actor activo. Hoy visitamos el primer centro de reciclaje ubicado en los campamentos de refugiados saharauis, exactamente en el campamento de Smara. Un centro que se enorgullece de que la gran mayoría del personal son mujeres jóvenes que se incorporan al mercado laboral y pueden ser autosuficientes y activas en la construcción de un mundo mejor. Con los medios básicos, el equipo de trabajo selecciona los materiales y los empaqueta para más tarde hacer su envío a centros en Argelia, donde recibirán el tratamiento necesario para volver a ser reutilizados. Consideramos que es un proyecto, aunque ha sido inaugurado hace tres meses, se ha visto que ha sido un proyecto que está funcionando perfectamente. La idea es, una vez que esto parezca que marcha bien, hacerlo extender al resto de las vilayas. Y la idea principal es que el ciudadano saharaui tenga conciencia de la importancia del medio ambiente, porque no es solamente responsabilidad del MIAMA, del Ministerio de Agua y Medio Ambiente, sino que es la responsabilidad de todos los ciudadanos contribuir a la mejora de su medio ambiente, porque mejorando el medio ambiente es mejorar la calidad de vida del ciudadano saharaui. De esta manera el pueblo saharaui demuestra que a pesar del carácter temporal de los campamentos de refugiados, hay que luchar por algo más que la independencia nacional. Es por la humanidad y el planeta Tierra.